Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Green Stuff World. Primero vamos a pegar las partes del personaje con nuestro peramento de cianocrilato para luego aplicarle una capa de imprimación negra brillante. Vamos a añadir unas gotas del tono anti-cold de la gama de pinturas metálicas en el aerógrafo para aplicar una base completamente dorada a la figura. Pintaremos los detalles de la armadura del enano nuevamente con una de nuestras pinturas metálicas, pero en esta ocasión con Steampunk Cooper. Aplicaremos suaves pinceladas en las partes que más sobresalen, tratando de que el pincel no manche el resto de la armadura. De este modo, conseguiremos resaltar los bordes y añadir un contraste visual muy atractivo que dará mayor realismo y profundidad a la miniatura. Asegúrate de trabajar con precisión, aplicando capas finas para evitar saturar de color las zonas metálicas. Usa un pincel de punta fina y ligeramente descargado para controlar mejor la aplicación en áreas pequeñas, logrando así un acabado más limpio y definido. Si te equivocas pintando, no te preocupes, deja secar completamente la zona antes de intentar corregirla. Luego, usa una capa fina de color base original para cubrir el error y vuelve a trabajar sobre esa área con cuidado. Y llegó la hora seada candy ink. Hoy estaremos usando el tono ruby red, el cual emplearemos a través del aerógrafo. Para ello, aplicamos varias gotas de tinta en el mismo. Aplicamos en capas suaves y uniformes, cuidando la distancia para lograr un acabado liso y brillante. El color Curse Gold metálico de la gama de pincel seco nos ayudará a resaltar los detalles elevados de la miniatura y a añadir profundidad con su sutil brillo dorado. Recuerda descargar el pincel antes de aplicar el tono para eliminar el exceso de pintura y poder evitar sobrecargar la miniatura y lograr un acabado más natural y equilibrado. Y este es el resultado final. Suscríbete, dale al like, activa la campanita y dinos en comentarios qué te ha parecido este vídeo. Y por supuesto, no puedes perderte el próximo vídeo de Green Stuff World. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!